¡Wow! ¡Llegó la Navidad a Avatar World! ¡Wow! ¿Y cuántas cosas nuevas tenemos por ver, André Lovers? Es que tenía tiempo que no venía yo por aquí. Y ya está decorada la casa y todo. ¡Uy! Y nos dejaron un regalito aquí. ¡Esto se pone cada vez mejor! Me encanta el papel de regalo con los muñequitos de jengibre. ¡Ah! Son como dos regalos. ¡Ah! Esto me recuerda el regalo aquel de Baby Shower. El té de canastillas. ¡Ay! Nos llegó el arbolito de Navidad. Hermosuras, vamos a empezar a decorar aquí la casa. ¿Qué serán estas cositas? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? Como... Es como un escenario. Puedes tomar fotos. ¡Oh! Es para tomar fotos. Dice... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya yo estaba posando aquí y se me cerró. ¡Ah! Sí, me está diciendo Sparkly Pink aquí que es como para tomarse una de las fotos de Navidad. Y aquí puedo posar. ¡Ay! ¡Me encanta esa! Necesitamos más campo aquí en Avatar World o necesitamos que nos dejen correr cosas, correr muebles. Ok. Me gusta, me gusta esta pose. Está divertida. Aquí está la foto. ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Me encantó! ¡Me encantó este regalito! ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! Nos va a quedar de esta Navidad con estas fotos tan divertidas. Ok. Lo dejamos como por aquí. Siguiente, siguiente regalito. Aquí... ¡Uh! Para envolver regalos. Bueno, en este momento no tengo nada. Voy a poner aunque sea este. Nada más para que probemos aquí cómo funciona. ¡Súper! ¡Me encanta! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uy! No, no, no. No quería que me envolviera esto porque primero lo quiero ver. Yo creo que es como para hacer chocolate caliente, creo. ¡Oh, no, no! ¡Para hacer galletitas! ¡Oh! ¡Es jengibre! ¡Sí, sí! ¡Para hacer galletitas de jengibre! ¡Claro! Necesitas las tijeras. ¡Oh! Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están las tijeras? Vamos a buscar. ¡Uy! Tenemos unos dulces aquí. ¡Ay, no! Pero voy a tener que quitar esto de aquí porque todas las cositas me las está envolviendo y pues por el momento nada más las queremos ver. Ok. Este que se quede por ahí. ¡Uh! ¡Una menta! ¡Uy! Está fuerte el olor a menta. Pero está rico. ¡Mmm! Me encanta el olor a menta. ¡Uy! No. Se me cayó. Ya no me lo voy a poder comer. ¡Continuamos! ¡Uh! ¡Esto es para cortar galletas! ¡Oh! Esto es a lo que le estaba diciendo Sparkly Pink Tijeras, pero no. En realidad es como un cortador de galletitas. ¡Ah, sí! Hace la galletita. ¡Súper! A ver, una invitación. ¿A dónde nos están invitando? ¡Ah! A cortar el alborito de Navidad. ¡Pero qué montón de regalitos! Y esta bolsa es... Yo creo que son decoraciones. Ok. Bueno, aquí tenemos unas tacitas que están súper curiositas. ¡Oh! Aquí están las tijeras. Entonces ahora sí vamos a hacer unas cuantas manualidades. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡El colacho! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Un muñeco de nieve! Yo creo que estos sí los podemos decorar aquí. ¿Los podemos usar para decorar el alborito o no? ¡Me encantan las manualidades, André Lovers! Y más si son de Navidad. ¡Me está encantando este regalito! Tenemos aquí otra cosa. Este será de comer. Yo creo que es de comer porque huele... Yo creo que es como para ponerle al chocolate caliente. ¡Ah! Se me cayó. Pero yo creo que sí. Yo creo que es de eso, esa cremita que se le pone al chocolate caliente. Es como esa crema chantilly. Tenemos aquí más papel para envolver regalos. O son tarjetitas. O también será más manualidades. ¡Alzón! ¡Más manualidades! ¡Yay! ¡Wow! ¡Son decoraciones! ¡Qué excelente! Esta se me hace que va a estar súper linda. ¡Uy, sí! ¡Me encanta! Ok, pero está súper linda, súper lindas estas manualidades. Me encantan. Son una chulada, pero mayor. A ver, estas antenitas de Rodolfo el Reno. Yo creo que son más manualidades. A ver, vamos a probar, a probar. No. Ok, vamos a probar aquí con el pegamento. Ah, no. Dice que el pegamento es como para unas conchas. Dice ahí, unos caracoles. Estas son tarjetitas. Yo creo que estas son tarjetitas para los regalos. O como para mandarle a los amigos, a los familiares. Que digan Feliz Navidad. De Muñeco de Nieve. ¡Uh! De Rodolfo el Reno. Creo que me salga la de Colacho. Ahí está. La de Santa Claus. Y, ¿qué tenemos por aquí? Ah, no. Esto es como para decorar pasteles. ¿Con qué va? ¿Con qué va? Con jengibre. Oh, con el jengibre. Ah, sí, sí. Perfecto. Es para decorar la galletita. ¡Ah! Mmm. Huele a puro jengibre. ¡Delicioso! Me dan ganas de comérmela, pero no. Porque vamos a seguir viendo qué tenemos aquí en este regalote. Oh, aquí está. Ay, aquí tenemos las agujas. ¿Qué se me hizo? ¿Por qué no las puedo agarrar? Estoy teniendo problemas hoy con el jueguito, hermosuras. Aquí yo creo que esto va con las agujas. Ah, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué vamos a tejer hoy? Bueno, ya que hicimos el muñequito de jengibre, vamos a tejer aquí la mediecita. El calcetín del muñequito de jengibre. Pero también voy a hacer una de Santa Claus por Navidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, este parece ese! Iba a decir yo que parece el duende ese que aparece sentado en diferentes lugares cada día de Navidad. ¡Ay, no! Se me envolvió. Duende, vente para acá, vente para acá. Ok, ¿qué será esto? Vamos a ver si son lucecitas. ¿Qué tal aquí en el árbol? No. Bueno, no sé, hermosuras, porque parece que son como luces, pero pues no las supe poner. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, esto es más para tejer. Son más lanas. Ah, es para tejer suéter. Ah, esto me va a quedar súper conveniente. Para hacer regalos. ¿Qué tal está? ¡Uy, me gusta! No, esta mejor me la dejo yo. Ok, aquí tenemos... ¡Oh, esto es lo primero que sacamos! Yo creo que esto es para decorar el arbolito. Sí, sí, sí. Este nos da decoraciones. Nos da bombitas aquí para... ¡Ay, podemos escoger otros colores también! ¡Ah, qué bien! Ok, súper. Entonces, de una vez, vamos a ir decorando aquí el arbolito con las bombitas. ¡Uy, hermosuras! Tenemos mucho trabajo que hacer aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? No, todavía no hemos terminado con este. Ah, nos faltaba una tacita más. Y yo creo que ya, eso era todo lo que venía en esta caja. ¡Uy, trajecito de santa! Bueno, me tengo que cambiar. Lo siento, muchas hermosuras, pero me tengo que poner este de Santa Claus. ¡Ay, hasta con barba y todo! ¡Zapatos! ¡Zapatos también! ¡Ay, no! Me puse el de... El del colacho. Y yo creo que más bien me debería haber puesto este de Mrs. Claus. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está doblado. Esto tiene que ser algo. ¡Se me perdió! ¡Ay, no! Se me están perdiendo las cosas. Ok, las barbas de Santa Claus. ¡Oh, este es como de duende! Para vestirnos de duendes ayudantes de Santa Claus. ¡Ay, no sé! No sé ahora con cuál de los dos quedarme. ¡Y todavía hay más! ¡Hay más zapatos! ¡Más ropitas! Pero este es de bebés, yo creo. ¡Ay, qué tierno! ¡Ropitas para bebé! ¡Oh, y también para mascotitas! ¡Guau! Esto sí que está súper completo. ¡Todo un vestuario! ¡Ay, este me encanta! ¡Ay, este también! Hermosuras, me encantó. ¡Me fascinó! ¿Dónde vamos a poner todas estas cosas? Y bueno, yo sé que está nevando y toda la cosa, pero nosotros tenemos que ir a la ciudad a ver todos los lugares nuevos que hay. Y obviamente no los vamos a poder ver todos hoy, pero mínimo, mínimo, vamos a ver qué hay aquí. ¡Ah, es la estación del tren! No sé, hermosuras, si estoy confundida con... ¡Ah! No me fijé. Tenía el rótulo ahí que estaba mojado. Bueno, les digo, Androlovers, que no sé si estoy confundida con Toca, pero se me hace que aquí ya habíamos venido. ¡Ah! 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 ¡Este! Tiquete. Necesitas un tiquete para entrar. ¡Ah! Sí, sí, es verdad. Bueno, no importa. Lo voy y lo compro aquí. Señora, ¿me da un tiquete, por favor? Sí, claro. Aquí tienes. ¡Ah! Así, sí, facilito. Androlovers, yo no sé por qué. Tengo idea que ya habíamos estado aquí. ¡Oh! ¡Qué divertido este señor estatua! Tengo que darle su propina porque el señor está ahí trabajando. Está haciendo ahí sus atracciones a la gente. Aquí está, señora. Le voy a dejar aquí su propinita. Mejor vámonos. A ver. En esta cafetería. ¡Uy! ¡Qué bonita cafetería! Miren qué coquetería, hermosuras. Las mesitas son como un pan tostado. Los banquitos son como muffins. Ay, no, pero ¿qué será? Que con esta nieve a todo el mundo le da sueño porque el señor ahí del bus dormido. Este señor aquí dormido. Como que la nieve a todo el mundo anda durmiendo. Yo mejor me voy a tomar un cafecito para no quedarme dormida. Yo también. ¿De qué sabor lo quieres, André? Ah, lo quiero con vainilla, por favor. Ok. Aquí viene uno de vainilla. Ok. Aquí lo tienes, André. Tu café de vainilla. ¡Mmm! Delicioso. Gracias. A ver, a ver. Pancito. A ver qué pancito agarramos. Me voy a llevar aquí un pastelito. Ah, este me gusta. Rosa pink. No les digo, André Lovers. Miren, otra señora ahí que se durmió también. No, 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 no. Yo definitivamente me tengo que comer aquí mi pastelito, mi cafecito. Porque si no, capaz que me quedo dormida yo también. ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me dormí! ¡No me dormí! ¡No! ¡No me dormí! André Lovers. ¡No, no me dormí! ¡No me dormí! ¿Verdad que no me dormí? ¡Oh, la guardería! ¡No hemos ido a la guardería! ¡Ay, maestra! ¡Pero se va a resfriar el bebé si lo tiene ahí aquí bajo la nieve! ¡Wow, hermosuras! ¿Por qué tienen a todos los bebitos aquí afuera? ¡Ay, no! ¡Es que la guardería está cerrada! ¡Todavía no la han terminado de construir! ¡Ay, pobres bebecitos! ¡Ojalá no se vayan a resfriar! Bueno, está muy bonita la guardería. Les cuento, hermosuras. ¡Ah, no! ¡Entonces sí está abierta la guardería! ¿Qué está pasando? Señorita maestra, ¿qué está pasando? Allá afuera hay un montón de bebitos. Y están nevando. Se van a enfermar. ¡Ay, sí, André! Es que nos surge, nos surge construir el próximo edificio. Porque ya no damos abasto con tantos bebés. Bueno, si gustan, yo las puedo ayudar. Porque aquí hay varios lugares donde pueden haber bebés. ¡Shh, André! Baja la voz. Que los bebés están dormidos. ¡Ay, sí, sí! Lo siento, lo siento. Ya vengo, ya vengo. Voy a ayudar a traer a los bebitos que están ahí afuera. ¡Señorita maestra! ¡Ay, André! ¡Oye que nos vas a ayudar aquí en la guardería! ¡Así es! Es que tenemos que meter a todos estos bebés rápido. ¡Ay, sí, André! Pero es que estoy yo sola aquí afuera. Y no me puedo meter con este bebé. Porque entonces, ¿quién va a cuidar a los otros? ¡Ah! Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Mira, y en lo que tú los cuidas, yo los voy metiendo uno por uno, ¿ok? ¡Primer bebito que rescatamos! ¡Súper! ¡Ven, pequeñín! ¡Ay, pobrecito! Tienes mucho frío, pequeñín. ¡Vente, vente, vente! Mira, ya no vas a tener más frío porque te voy a meter aquí calientito. Mira, aquí puedes jugar y vas a estar calientito. No te tienes que estar ahí mojando. ¡Uy, tengo que apurarme, hermosuras! ¡Pobrecitos bebitos estos! ¡Otro bebé! ¡Otro bebé que rescatamos! ¡Me voy corriendo por los demás! ¡Vente, chiquitín! ¡Vente, vente! ¡Vente, chiquitín! ¡Ay, no! ¡No se quiere venir! ¡Vente, chiquitín! ¡Quieres seguir jugando este chiquitín! ¡Es un juguetón! ¡Ah! Tenía un aire. Todavía no le habían sacado el aire del chuponcito. Ok, vámonos, vámonos, pequeño. Yo creo que este bebito está muy cansado también. Lo sabía, estaba súper cansado. Ok, pequeño. ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Ay, es una niña! ¡Vente, nena, vente! ¡No se quiere salir! ¡Vente, nena! Es que está muy contenta jugando ahí en su casita. Y como no le cae la nieve, mi cuenta se da que hace frío aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No se quiere venir! ¡No llores, pequeña! Mira, aquí está tu juguetito. Ok, ya está contenta con su juguetito. Perfecto, perfecto. ¡Ay, André! Gracias por ayudarnos con los nenes. ¡Ah! Con mucho gusto. No hay problema. Bueno, vimos bastante y abrimos aquí todas las decoraciones de Navidad. Y bueno, yo creo que voy a seguir jugando más a menudo este jueguito porque la verdad... ¡Auch! ¿Por qué me caigo tanto? La verdad está muy bonito. Y ahora, con su permiso, voy a descansar aquí un ratito. Está muy bonito.